¿Te gusta la margarita? Entonces vamos a hacer la Jaggerita. Mucha gente nos pedía drinks con Jagger, entonces vamos a hacer esta variación muy sabrosa de la margarita. Vamos por un Contro, que es un licor de naranja y muy fácil de conseguir. Un Jagger Meister, claro. Vamos por una lima. Vamos a hacer el drink en la coctelera Kowler. Llenamos de hielo la coctelera. Cortamos la lima. Y vamos a exprimir media lima. Le entramos con el tequila. Media dosis de tequila blanco. Y también media dosis de Jagger. Tiene el sabor bien fuerte, así que no se le puede poner mucho. Ahora le vamos a entrar con el licor tradicional de la margarita, licor de naranja. También media dosis. Cerramos la coctelera. Vamos a agitar bien para dejarla bien fría. Bastante, hasta que tus manos no aguanten más. Ahora voy por la copa, que la dejé previamente congelando. Copa margarita. Hacemos el borde. Primero vamos a pasarle la lima, pero solo de un lado, con sal. Y el otro no. Da para aprovechar de las dos formas. Un golpecito para que caiga todo el exceso. Y ahí lo tenemos. Ahora servimos en la copa, con un doble colado, nuestra Jaggerita. Y ahí está, mis amigos. Bien simple y sabroso. Voy por una rodaja de lima para la decoración. Y la colocamos en el lateral. Bonito, simple, nuestra Jaggerita. La versión bien sabrosa de la margarita. ¿Vamos a probarlo? Sensacional, mis amigos. Jaggerita. Quedó increíble. Un drink simple, rápido y sensacional. Entonces, háganlo chicos. Sáquenle una foto linda. Postea en nuestras historias. Etiquetando arroba drinkeros al. Con el nombre del drink Jaggerita. Que las fotos más bonitas las vamos a postear en nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.